Hola gente sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les estare mostrando que PC necesitan con que características para poder jugar Free Fire decentemente. Como saben yo juego en PC, y mucha gente se me pasa preguntando, que en que PC juego y cual PC necesitan para poder correr el juego, bueno aca te lo explicare. Como muchos ya saben Free Fire no es un juego que exija mucho, por lo tanto con un procesador de gama baja o gama de entrada como sería el Intel Core i3-8100 o en el caso de una laptop el Intel Core i3-8140U, o el Ryzen 3-1200, cada uno de estos cuenta con 4 núcleos y 4 oídos. Menos el i3-8140U, que es el procesador de laptop. Lo que mas recomiendo es que sea un Intel Core i3 de octava generación en adelante o un Ryzen de primera generación en adelante, esto es para que el Free Fire les vaya a la perfección y sin tirones ya si ustedes optan por un procesador menor a los que te mencione anteriormente ya depende del presupuesto de cada quien, Hay por cierto otro procesador muy bueno y barato es el Athlon 3200G, ya que este tiene una gráfica integrada o una APU, pero ya si tu tienes un buen presupuesto podrías optar por un Ryzen 3-3200G, que es un buen procesador calidad precio y con este te irá excelente el juego. Cada uno de los procesadores mencionados anteriormente rinden muy bien para lo que seria Free Fire y otros juegos mas. Como ya les comenté anteriormente Free Fire no es un juego que pida mucho así que necesitarías. Al menos 4GB de memoria RAM pero ya como lo ultimo podrían ser 2GB de memoria RAM, pero en realidad lo mas recomendable es tener de 4GB en adelante, para correr bien el juego. Ahora cuanto almacenamiento necesitas? Para tener Free Fire en el PS necesitarías tener al menos 5GB de almacenamiento para tener el emulador y el Free Fire. Sinceramente el Free Fire puede correr perfectamente con gráficos integrados. De hecho yo por mucho tiempo jugué con estos y la verdad me iba bastante bien el juego, arriba de los 60 FPS, claro que esto también depende de que gráficos integrados tenga su procesador, por ejemplo los gráficos integrados que tiene el Ryzen 3-3200G son excelentes a comparación de los HD Graphics que tiene el procesador i3, pero la verdad si tu no solo quieres jugar el Free Fire y quieres jugar otros juegos mas pesados podrías optar por una tarjeta gráfica dedicada de entrada como seria la GTX 1050 Ti. Como primera conclusión sacamos que se necesita un i3 de octava generación en adelante o un Ryzen 3 similar, se necesitan como minimo 4GB de memoria RAM y 5GB de almacenamiento, y Free Fire puede correr perfectamente con una gráfica integrada del procesador. Creo que no hace falta aclarar que estos son solo los requisitos para jugar Free Fire a una buena cantidad de FPS sin tirones y sin bajones, en la descripción intentaré dejarte todos los componentes que puse en el video y si tienes alguna duda no olvides escribirlo en los comentarios. Si te ha gustado este video por favor dale like y suscríbete para que mas gente puede acceder a mi contenido y bueno adiós.